¿Se puede estar peor? Sí, siempre se puede estar peor en la Argentina. Y el título que le pondría a este breve comentario sería Gobierno roto, país quebrado. El gobierno de Alberto Fernández está roto. Ya venía deteriorado, venía averiándose. En algunos casos, como el comportamiento de este automovilista que se inflige un daño propio, primero toma en exceso, se dispone a manejar un auto y choca, el presidente de la nación se autodestruyó en cuotas a lo largo de estos dos años de mandato. Fue perdiendo credibilidad paso a paso. Hizo todo lo que no tenía que hacer para dilapidar, jugarse, una expectativa positiva que le vino de arriba, que le generó la pandemia. ¿Recuerdan ustedes el 70% de imagen positiva de Alberto Fernández? De Mario Negri, opositor, diciéndole, adelante comandante, vamos detrás para luchar contra la pandemia. de aquello a esto. Nunca vi un presidente que rifara su chance frente al electorado, frente a los ciudadanos, como lo hizo Alberto Fernández. Es un presidente terminado en términos de credibilidad. solo le cabe maniobrar con prudencia y si le queda y si tiene algo de sabiduría para flotar un año y nueve meses hasta entregar el poder. Y esto está en duda. Está en duda todo. Un gobierno roto porque hay un frente oficialista que se ha amotinado. en realidad se cayeron las caretas. Fue una alianza contra natura. Se unieron los traidores, los que se insultaban, los que se decían de todo. El peronismo atomizado que había perdido el poder y se daba cuenta que solo flotaba en retazos. Frente a un gobierno que tuvo una severa dificultad como fue el de Macri para encaminar la economía, para hacer las reformas y el peronismo agazapado aprovechó esa instancia. Pero lo hicieron muy a la manera del peronismo históricamente. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista y lo hicieron con la nariz tapada. Por eso Alberto y Cristina, por eso Cristina y Alberto no se querían, se desconfiaban, confiaban, simularon, se unieron, ganaron, solo ganaron, no gobiernan, no saben cómo gobernar este país quebrado. Este es el problema. Populismo sin cajas para saquear es un gobierno eunuco, un gobierno que se quedó sin la virilidad o la potestad para manejar la economía, las expectativas sociales, sus clientes, las prebendas, 22 millones de cheques. Por eso el gobierno está roto y el país está quebrado. ¿Cómo hacemos para transitar un año y nueve meses? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional agravará todo. Primero porque es un acuerdo que ya no existe. Lo que se firmó, la guerra lo cambió. O sea, podrán decir ah, pero la pandemia, ah, pero la guerra, ah, pero Macri, hacete cargo. Como se tuvo que hacer cargo, Macri, de la bomba que le dejó Cristina y de la propia mala praxis y de su propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se gobierna como una continuidad jurídica del Estado. La Argentina es una sola. Aunque nos guste dividirla, agrietarla, para los ojos del mundo, la Argentina es una gran estafa. Somos como el gran estafador de Tinder para el mundo financiero. Recuperar la credibilidad nos llevará muchísimo tiempo. Más vale que la oposición tenga un plan lo antes posible, un plan económico. Ayer el expresidente Macri dijo, le pregunté, el plan económico debe ser del candidato o del espacio. Dijo del espacio. Para mí una de las definiciones más importantes. ¿Por qué? Porque eso significa que se tienen que poner de acuerdo todas las tribus de Juntos por el Cambio. No es fácil la cosa. Por la experiencia ya vivida entre radicales, pro, coalición cívica, ahora se suma el peronismo republicano. Lo cierto es que si te lo sintetizo y te lo resumo y te lo cierro. ¿Amaneciste esta mañana con los problemas de siempre? Con el bolsillo, con la falta de productos en las góndolas, con acuerdos paritarios trimestrales. Ya nada se puede calcular por un año en la Argentina. Se calcula por tres meses. Todo se vuelve más rápido. La circulación del dinero, la manera en que te despojas de los pesos, no estamos en una hiper, pero le cargamos al carburador el combustible necesario para alcanzarla. No te quiero asustar, no hace falta asustarse. Argentina es un peligro cada día cuando uno se asoma. Un país maravilloso al que le gusta vivir en peligro. Pero no juguemos, no tentemos al destino, a la suerte. No hay forma de continuar mucho tiempo con esta ecuación, con un gobierno roto en un país quebrado.